Pues, buenas tardes a todos, soy TraxConset, bienvenidos a un nuevo gameplay. Hoy vamos a echar un vistazo al mod The Way of Kings. Es un mod que está ambientado en el universo creado por Brandon Sanderson. Creo que es famosísimo en la comunidad hispana. Yo creo que probablemente sea de las obras de literatura fantásticas, o la obra de literatura fantástica que más lo está petando en los últimos dos años. Yo creo que sin ninguna excepción, al menos desde que terminó Juego de Tronos, obviamente han estado los libros de The Witcher también, los libros de Geralt de Rivia, la saga. Se llama, creo que es la saga de Geralt de Rivia, no sé cuál es el nombre oficial de la saga ahora mismo. Pero después está el archivo de las tormentas, que es una saga que va a consistir de 10 libros, divididas en dos partes, temporales, creo que esto no es spoiler. De hecho, hasta ahora solo han salido 4 libros de lo que es la primera parte. Y está ambientado en un multiverso, en un metaverso, por así decirlo, que se llama El Cosmer, en el que toman parte también otras historias, otras aventuras, como son sagas de novelas que ya están terminadas, así como libros más independientes. Y está todo como muy conectado, entonces si eres fan de este autor de Brandon Sanderson, desde luego que es como una época genial para vivir, para ser fan de este hombre, porque tiene un montón de libros publicados y aparte es como muy consistente con las publicaciones. De hecho, empezó esta saga del archivo de las tormentas en torno a 2010, si no me equivoco. Y más o menos cada 3 años he ido sacando un libro. Mientras tanto tenemos la saga de Asesino de Reyes, que desde 2011 no llega a ningún título. Tenemos Juego de Tronos o la saga de Canción de Hielo y Fuego, como lo queréis llamar, que desde 2011 tampoco llega a ningún libro. Y no sé cuál más está por ahí. Y además a Brandon Sanderson le tengo un cariño especial, porque ya sabéis que una de mis sagas, o si no mi saga de libros favorita, es también de alta fantasía. No ha recibido tanto cariño como en Archuras, Tormentas, ni El Señor de los Anillos, ni ninguna así. Pero bueno, es La Roda del Tiempo, que creo que va a recibir una adaptación a serie por parte de Amazon, veremos qué tal. Y el autor, que muchos se dicen, George R. R. Martin se va a morir sin terminar, tal. Pues el autor, que se llamaba Robert Jordan, murió sin terminar la saga. Y Brandon Sanderson cogió la saga y la terminó, hizo escribir los dos últimos libros. De hecho, le flipaba tanto que lo que iba a ser el último libro lo acabó dividiendo en dos partes. Es torre de medianoche, si no recuerdo mal. Estoy hablando de memoria, como digo. Pero es increíble. Y yo la verdad que no me había puesto nunca a leer a Brandon en sí, pero gracias a cierto mega influencer español, pues puso de moda sus libros de moda o los dio a conocer a parte del gran público, lo cual me alegró mogollón. Y me encanta que haya gente que llegue al género fantástico. Y yo me animé a empezármelos. Empecé por el Archuras, Tormentas. Hay gente que dice que es complicado, que es complicado de narices, porque ahora os explicaré un poco cuál es mi opinión sobre esto. Pero porque quizá presenta demasiados... ¿Cómo decirlo? Demasiadas localizaciones. O sea, Brandon Sanderson es un autor que se curra lo que es la construcción de mundo, el world building, rollo locura. Rollo este mundo en el que estamos, que se llama Rosar. ¿Rosar? O Rosan. No recuerdo exactamente. Pero este mundo en el que estamos, que también, por cierto, es este megacontinente, se llaman igual, rollo tiene una gravedad que está medida, tiene unas lunas, tiene como todo un trasfondo científico, tiene una parte naturalista también, geográfica también. Es increíble. O sea, no solo se ha currado como el setting geopolítico, sino también toda la parte vital, orgánica, que trascendería. O sea, que está... O sea, es una locura. Es una absoluta locura. Y es un libro que me gustó mucho, El Camino de los Reyes. Supongo que hay spoilers de la saga en este mod. Me gustó mucho, mucho, pero por problemas personales, perdí el primer libro. Y como me lo tengo que volver a comprar, porque lo quiero tener, como me lo quiero volver a comprar, pues no he continuado con la saga. Y como tampoco tengo mucha prisa, porque entre que sale... Quiero mínimo recuperarla cuando vaya a ser el quinto libro, o sea, que de aquí unos años... Porque así terminará como lo que es el primer gran arco del Archivo de las Tormentas. Quiero esperarme a que termine, como digo, esta primera parte. Entonces, a coger los del tirón y no pasarlo mal esperando al siguiente libro. Entonces, bueno, ¿en qué consiste el Archivo de las Tormentas? ¿En qué consiste este mundo de Rosan? Pues digamos que es un entramado geopolítico en el que... Bueno, supongo que nos lo explicarán en la introducción. Bueno, es un mundo fantástico, de carácter medieval, en el que habitan un montón de razas. Habitan distintas culturas, distintas facciones, distintas criaturas mágicas. Hay, por ejemplo, unas hadas, unas silfides, podríamos decirlo, que no recuerdo exactamente cómo se llamaban. Las... Sprando o algo así, Spran o algo así. Hace bastante que me leí el libro, como digo. Y hubo un rey... No os voy a hacer spoiler, ¿vale? La intención de este libro es que... De este vídeo, perdón, es que haga... Hay spoilers menores, si acaso. Hubo un rey que unificó un montón de reinos. Pero acaba siendo asesinado. Conocemos al asesino al principio de los libros, pero no se nos llega a detallar por qué. Entonces, eso es como que hay que leer los libros. Pero bueno, hay gente intentando descubrir por qué fue asesinado este hombre, ¿no? Y luego es como muy interesante, porque... Hay, por ejemplo, racismo, ¿no? En el sentido... Racismo, entre comillas, en el sentido de que hay como... Distintas clases, según el color de los ojos de cada persona, puede llegar a pertenecer una clase u otra. Y se tienen odio entre ellas. Hay personajes como muy interesantes. Está Dalinar Colin, que es el hermano de este rey que se ha asesinado. Es uno de los protagonistas. Y es uno como de los príncipes, de los altos príncipes del reino que fundó su hermano. Y hay varios reyes que... De altos príncipes, perdón, que todos componen el reino de Aletar. No recuerdo exactamente cómo era en español, ya digo. De Aletar, creo que era. Y... Y están librando lo que se llama la guerra de la venganza, ¿vale? O sea, cuando es asesinado este rey, se culpa a una nación enemiga con la que estaban en guerra. Entonces inician lo que es la llamada guerra de la venganza. En esta guerra todos los príncipes, todos los altos príncipes, todos los mandamases del país, pues luchan contra el enemigo en un intento de vengar ese asesinato del rey. ¿Qué pasa? Que el terreno sobre el que se libra la guerra es especialmente complejo. Es muy arduo, por así decirlo. Y es una guerra que está muy estancada. Y se empieza como a... ¿Cómo decirlo? Se empieza como a... Establecer como un método de vida dentro del reino en torno a este sistema de guerra, en torno a este establecimiento, en torno a esta guerra que se está librando. En el sentido de que empieza a... A ver, se empiezan a relajar mucho los príncipes, se empiezan a hacer esto una especie de... Como si fuera una caza, ¿no? Que salen a combatir y a ver qué recompensas traen. Van buscando tesoros y recursos valiosos. Los campamentos militares empiezan a bullir de comercio, ¿no? Y bueno, luego también hay, por supuesto, intrigas, temas y tal. Y es muy interesante. Gira en torno a 3, 4 personajes principales. Dainar Collin es uno de ellos, como digo, es uno de los príncipes. No quiero detallar mucho su personalidad porque creo que habría spoilers. Tenemos también un personaje que se llama Kaladin, que hace las... Realmente los tres son protagonistas, pero Kaladin es más un... Un chaval con un pasado bastante traumático y que está haciendo lo mejor que puede dentro de su ámbito. Y luego hay una chica también que se llamaba... ¿Cómo se llamaba la chica? No recuerdo, pero hay una chica también que también tiene como un propósito en la vida y tiene que intentar luchar por él, ¿no? Entonces en torno a esos tres personajes luego hay alguno más porque Interludios y tal se nos va contando la historia y desde luego es muy chulo. No es tan novela río como sucede en el caso de Juego de Tronos, por ejemplo, que quizá hay demasiados puntos... No demasiados, en sentido prelegativo, pero hay muchos más puntos de vista. En esta normalmente la serie, la historia sigue esas tres líneas y es bastante sencillo de seguir. Hay gente que le asusta porque enseguida, como sobre todo los Interludios, te mencionan como muchos elementos del mundo. Igual de repente un Interludio es un granjero que está en unas montañas a tomar por culo que le pasa algo. Y hay gente que le asusta esto, ¿no? Porque de repente tiene como varios inputs que le entran de una nueva raza, una nueva cultura, nueva localización. No sabes muy bien qué tiene que ver con el resto. Pero yo creo que esto es algo que hace muy bien el autor, algo que hace muy bien Brandon Sanderson por precisamente dotar ese mundo de vida, ¿no? Que seas consciente de que en el mundo hay elementos distintos a los que estás viendo y que es algo mucho más extenso que lo que normalmente estás viendo en Alekar, que es donde está desarrollándose buena parte de la trama, ¿no? Y como digo, es muy chulo. Los libros son súper recomendados. Como digo, no hagáis spoiler en los comentarios. Os pido, por favor, solo darle idea un poco de... La idea de este vídeo es que los fans de Lhasa conozcáis la existencia de este mod y los que no la conozcáis, pues podéis conocerla porque desde luego, como digo, es probablemente uno de los mejores caballos a los que nos podemos subir. Uno de los mejores carros de fantasía a los que no te puedes subir hoy en día porque muchos, como digo, están abandonados o sabe Dios si lo continúan algún día, ¿no? Como veis, es un mundo muy grande y como digo, todo esto está dentro de un multiverso, ¿vale? Así que interesante que le echéis un vistazo. Así que, bueno, en torno al mod hay bastantes novedades, no solo la novedad de introducir un nuevo mapa. Vamos a escoger a Dalinar, por supuesto. ¿Veis? Ayudó con la unificación de Alekar luchando por su hermano Gavilar. Una vez murió su esposa, cayó en depresión y empezó a beber. Cuando su hermano murió, su hermano Gavilar juró el pacto de la venganza volviendo de su camino o algo así. Y ahora lucha por su sobrino, creo que es Newfew, es sobrino, contra las amenazas tanto internas como externas. Ya digo que no es solo el problema del país con el que están luchando, ¿vale? Y introduce una nueva forma de gobierno que es el Alto Principado. De hecho, aquí tenemos el Alto Principado de Colin. Los Altos Príncipes, como digo, están luchando aquí en... Creo que es esta la frontera, no lo sabría decir exactamente. Los Altos Príncipes están luchando contra... No sé si es Jack Beez ahora mismo... Bueno, no recuerdo exactamente, ¿vale? Pero están luchando y claro, cada uno tiene su territorio dentro, ¿no? Que eso es... Está chulo de saber. Y bueno, hay nuevas novedades mecánicas. Hay culturas, por ejemplo. En el sentido de que algunas culturas, por ejemplo, odian a los ojos claros. Los ojos claros son aquellos que tienen, por ejemplo, los ojos azules. En cambio, los ojos oscuros es prácticamente otra raza, ¿no? Que son los que tienen los ojos marrones, por ejemplo. Es muy, muy, muy... Muy chulo. Ya digo que no os asustéis por esta saga para nada. Yo creo que cualquiera puede sumergirse y leerla. Creo que el autor tiene alguna obra incluso más sencilla. Pero vamos, a poco que te guste la fantasía, el género de alta fantasía, etcétera, yo creo que no vas a tener ningún problema. Quiero decir, Estos dos años es infinitamente más complejo de seguir que en este caso pues el Camino de los Reyes que está mucho mejor redactado sino que es más afable con el lector, ¿no? Es más gentil, más amable como lo queremos decir. Hay un sistema de artefactos. Creo que esto está prestado de otro mod, pero bueno, con permiso y todo. No es que estén aquí robando contenido. En el caso de Dalinar tiene la hoja de juramentada y una armadura. Las armaduras son... Bueno, es que las armaduras y las armas son bastante importantes en este mundillo. No sé si es mucho spoiler explicaros por qué, pero digamos que son muy valiosas y es importante hacerse con ellas. Tenemos ingresos mensuales, prestigio y no estamos casados. Como veis, hay gente de otras razas. En este caso tenemos aquí, por ejemplo, a Bendy, que es una escuchadora. No quiero mirar mucho las cosas porque no me quiero tragar spoilers, ya digo. Y me gustaría terminar las novelas lo mejor posible, ¿no? Este es mi hijo, Adolin. También podéis imaginar que tiene un papel importante en las novelas que lo podemos casar con nuestra niece. No sé si es sobrina. Jasna. Jasna también sale, como veis, son todo personajes que pueden ser en las novelas. Bueno, aquí la identidad de rasgos que podemos sacar. Aparte es una buena alianza. De hecho, es una reina. Esonai de los planos devastados. Pues, fíjate tú que creo que estos planos devastados es con quien libramos la guerra. Curiosamente. Porque esto creo que es la frontera. Como veis, esto es aletar. Y aquí han establecido los campamentos, ¿no? ¿Veis? Ahí está el campamento de guerra de los colines. Creo que justamente este matrimonio que hemos hecho es bastante fuera del roleo. Cada uno de los altos príncipes tiene su campamento. ¿Veis? Y cada campamento pues como que se ha dado un poco a la... No a la depravación porque depende un poco, ¿no? En el de colines como la gente más noble y tal, pero en general pues tiene todo su papel, ¿no? ¿Podemos...? Claro, ¿yo qué territorios tengo...? Todo esto es mío. Colinar. Alto templo, Borin. Borin es como la fe. El tema de la religión es muy importante también en este mod. Perdón, en este mundo. No porque, desde luego, el autor te imponga su visión, ni mucho menos, pero sí que hay como un trasfondo filosófico, una serie de planteamientos que yo creo que el autor intenta transmitir genuinamente, o sea, no creo que sea con mala intención ni sea como la idea de intentar convertir a los lectores a alguna... a alguna fe o algo así, ni mucho menos. Bueno, hay una nueva rama interesante, una nueva rama que se llama duelista. Vamos a poner esto mismo. Pero es interesante también, ¿no? Algunos planteamientos que tratan. Creo que en cada libro del archivo de las tormentas hay una idea de fondo que se va... que lo va permeando y es... está guay, está muy guay seguirlo. Estos somos nosotros, nos podemos casar con Sabri de Carvat. Ok, si nos casamos con esa moza. Y luego a nivel de eventos, pues el mod por lo visto plantea que conforme pasa el tiempo van a ir saliendo sucesos de... Fíjate, nos invita al rey Elocar. Elocar es el hijo de Gavilar, que era nuestro hermano. Gavilar, el majestuoso. Y como digo, conforme pasa el tiempo en el mod, la idea es que vamos a ir viendo cosas y sucesos que van acaeciendo en los libros. ¿Vale? Entonces, hay spoilers inevitablemente, me temo. Aquí está el rango de Radiante. Esto creo que puede ser un poco spoiler también, pero hay como personajes que tienen un vínculo especial con las hadas y ese vínculo está... Es que no quiero hacer spoilers, tío. Es que si lo digo es spoiler del primer libro, o sea, bueno, entonces creo que paso. Inhalar, luz tormentosa. No me acuerdo cómo se traducía exactamente, pero creo que la idea de la... Bueno, y sin el creo. Las tormentas tienen mucha importancia en este mundo, digamos que cada cierto tiempo hay tormentas, son súper fuertes y está como todo preparado en torno a este fenómeno. En el sentido de que la gente es muy consciente de cuando van a suceder, tienen gente preparada para avisar y tienen como todas las infraestructuras en torno a ello, ¿no? Entonces supongo que en algún momento... O sea, creo que puedes completar el pacto de la venganza. Aquí está. Completar el pacto de la venganza. Teníamos que tener el título de las llanuras devastadas, ¿no? Efectivamente, esto es nuestra esposa. ¿O no? Pero no me he casado yo con ella. O a mi hijo o algo así. Ey... Pues sí, claramente tendríamos como que acabar destruyendo a esta gente, ¿no? Que... Que aquí tiene unas 6.000 tropas, pero por como se plantea en los libros, la cantidad de tropas que libran esta guerra es absolutamente demencial. Rello, pierden miles y miles de hombres en cada enfrentamiento. Es muy loco. De hecho, no imaginaba así exactamente, ¿no? Como las... Las llanuras devastadas estas. Pero para que os hagáis una idea, son como fragmentos de tierra. Más o menos esto creo que lo representa a Villain. Es como una zona totalmente árida en el que hay como islas de tierra, ¿no? Y entre isla de tierra e isla de tierra, por así decirlo, hay abismos. Hay literalmente desfiladeros gigantes que te asomas si no ves el fondo y entre isla e isla, vamos, si te caes, pues lo más probable es que mueras, ¿no? Y en esas llanuras van liberando la guerra. Es muy loco. Muy, muy loco. Aquí tenemos el campamento de guerra. ¿Cuántas tropas? Tenemos unas 5.000. No sé si ganaríamos el pacto de la venganza ahora mismo. ¿Algún edificio nuevo también y tal? Si os puedo mencionar alguna cosa más que introduzca el mod para que lo conozcáis. se llama The Way of Kings, ¿vale? Lo dejaré por la descripción como siempre. Está el mapa de Rossan, está el modo de gobierno del Alto Príncipe, hay nuevas culturas y religiones, hay un sistema de magia, por lo visto, y por supuesto este tema de los radiantes, pero que no quiero entrar mucho a explicarlo porque creo que hay spoilers, ¿vale? Y eso, estamos en año 1172. Ya aquí pues va transcurriendo la historia, por supuesto. Dad por sentado que esos años previos hasta el año cero pues han sucedido cosas y tienen su importancia. Así que está muy, muy chulo. Quizá continúe esta campaña como en otro vídeo, pero ya asumiendo que puede haber spoilers, pero tampoco quiero hacerlo porque me entregaré de cosas de los libros que quiero acabar leyendo por mí mismo. Entonces tampoco me emboraría. Renarin Colin. Este es mi hijo pequeño, ¿no? Renarin y su rey. Yo creo que su rey no es muy de... No es muy de Archivar las Tormentas, pero bueno. Estos ríos son navegables, intuyo. A ver. No. No, son navegables. Ok. Vale, pues tendríamos que poner como aquí. Y aquí en teoría está la capital, ¿no? Bueno, aquí. La capital no a nombre titular sino la capital de facto, ¿no? Es como la idea de que aquí al final está la administración del reino o del imperio. Creo que es reino, ¿no? O sea... Alekar... Sí, es reino, ¿no? No sé si hubiera imperio de Yure. A ver, los imperios de Yure. Ah, bueno. Alekar actúa como imperio un poco. Nanatán, Talat, Yankebet, Selatales, el imperio de Aziz, Sinovar, Aimiya y Iri. Y aquí están las islas de Rizir, que es un imperio también. Reino de las islas de Rizir. Puede ser interesante jugar aquí, pero... Está muy chulo, tío. Al menos el mapa se ha ocurrido un montón. Supongo que no se puede representar del todo bien tampoco lo que sucede en las novelas en Crusader Kings 3. Creo que el juego de Paradox puede representar fielmente algún producto. Probablemente ninguno. Yo lo que haría, sinceramente, de... de ser... A ver, esto es fácil decirlo, pero... Luego hacerlo apaga y vámonos, ¿no? Pero... Probablemente hacer yo como un mod sería como... A ver, adaptar el mundo, ¿no? Y luego pon la época un poco distinta y cuenta tu historia, ¿no? Porque al final las novelas, ¿no? Son como muy narrativas y dependen mucho de los personajes, ¿no? Que justo en Crusader Kings pues algo así sí que se puede tratar de simular. Pero... Yo es que en los juegos de Paradox intentaría como... Representar una época en la que hubieran muchas guerras o grandes batallas o cosas así. En el sentido de que no... de que no dependiera tanto de... de la limitación que te imponen las novelas al fin y al cabo, ¿no? Es como, mira, has hecho este pedazo de mapa me encanta y... y representa la fecha de inicio de los libros está muy bien pero no trates de simular lo que pasa en los libros, ¿no? Es como... Haz otra fecha de inicio y... Yo qué sé, cuenta tu historia, ¿sabes? Que supongo que eso no es respetuoso con el material original pero bueno al menos estaría en la posibilidad, ¿no? Es un poco la idea. Así que nada quería que conocierais este mod, chicos no... no voy a contaros mucho más espero que os haya picado la curiosidad a los que no conozcáis la saga está muy, muy chulo y nada más espero que os mole y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Gracias.